¿Quiere que le agarre esa silla para que se sienta en la silla? Si, yo me la agarro yo, ok? ¿Qué te sientes? Yo creo que no necesito nada, es que en las mañanas me dio una gran extirpada de puro puso, pero no me eché el agua con la sal, no mucha, el agua con la sal no me la eché. ¿Cuánta sal? Me tomé un galón de naranja, yo creo que usted me dijo que tomara naranja y lo tomé y me dijo que me escuchó mucho, mire. Que bueno, hay unas pastillas también que le dieron a las muchachas, es para eso, es exactamente para eso, Marina. Es exactamente para eso, aquí hay más, con pastillas normales. Gracias.